¿Alguien tiene la idea de que nuestras Fuerzas Armadas desaparezcan, sino que es una ofensa al pueblo boliviano y una ofensa a las Fuerzas Armadas? Ustedes y el pueblo boliviano sabemos que eso se convierte en una utopía, en una simple idea por el angurio de poder. Somos del mismo equipo, porque amamos esta patria, y los que aman esta patria la defienden, la valoran. Nadie, nunca, ningún extranjero que llegó a Bolivia salió vivo, y así será. Nadie que intentó humillar a los bolivianos y bolivianas salió exitoso. Todos fueron derrotados, y no va a ser la excepción. Ya no nos interesan las disculpas, tarde. Ya nos ofendieron, pero también nos entregaron y nos dieron la oportunidad de reconocer que el pueblo boliviano está más allá de cualquier ambición política. El pueblo boliviano está más allá de cualquier no idea por mantenerse en el poder. van a tener que pasar por nuestro cadáver para intentar que unas milicias entren a nuestro país. Que nos venimos entrenando para la contrasubresión. Tenemos experiencia, conocemos nuestro territorio como la palma en nuestra mano. Que no se atrevan. Yo voy a pedir permiso a Dios y a mi familia para morir en la patria.